Solo en ti por siempre seré feliz Historia que presentí mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti encuentro lo que ayer perdí Vuelce en mi existir mi gran felicidad Si tú me amas, yo seré Esa esperanza que jamás se querrá morir En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma Despertar, paraísos de pasión y paz Sé que solo los podré encontrar en mis días junto a ti Si tú me amas, yo seré Esa esperanza que jamás se querrá morir En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma Si tú me amas, yo seré Esa esperanza que jamás se querrá morir En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma Jamás quiera morir Jamás quiera morir Abrázame hasta el fin Polarismo como saber Polarismo, micrófono,ppt fel vez Haces realidad La magia de soñar Polarismo, occupied, sino mas Amén